Hola que tal chicos como estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cities Skylines Bienvenidos a esta serie en la que estamos implementando todo el contenido del DLC de Sunset Harbor Y todas sus cositas de otros DLCs anteriores, aunque ya os avisé que no todos tengo instalados Pero si gran parte de ellos Y tenía pensado haceros una vista aérea de toda la ciudad Pero de repente me ha saltado el aviso de que hemos subido de nivel La zona de refinamiento de gasolio, o sea de petróleo Y bueno, pues ha quedado básicamente paraliza el juego O sea que ahora hablaremos Simplemente saber que tenemos bombas petrolíferas grandes Ya disponibles, fábrica de juguetes y almacén petrolífero Que esto evidentemente lo pondremos sobre todo en almacén petrolífero de los juguetes Ahora mismo no me acuerdo en concreto de que es lo que necesitaba Pero bueno, le echaremos un vistazo un poquito más adelante Así que, bueno, nuestra vista aérea Ya vemos que tenemos una amplitud bastante grande Y esta isla yo creo que está más que... Más que... vamos, que tiene una forma ya más que predeterminada Hay ciertas zonas que se quedarán perfectamente vírgenes Por ejemplo, estos pequeños cabitos A no ser que tengamos que tirar algún tipo de carretera o algo para pasar a alguna otra isla Pero bueno, de momento lo podemos dejar así Incluso a lo mejor podríamos plantearnos Pero mucho más adelante El montar algún tipo de parque natural o algo parecido Bueno, en el último capítulo dejamos puesta y seteada lo que es la zona petrolífera Aquí está, no he buscado todavía el mod que hace permanecer los recursos naturales en la tierra ¿Vale? Tengo que echarle un vistazo cuando tenga un huequillo La verdad que últimamente estoy un poco... bastante liado Así que... bueno, cuando tenga un huequillo le echaré un vistazo Y sobre todo en este capítulo me gustaría plantear la nueva zona forestal En la otra parcela que habíamos planteado Sí que es cierto que ahora mismo tenemos aquí problemas de... O por lo menos cuando he cargado la partida había problemas con la basura y con la policía Pero ya veo que ha venido un coche de policía hasta aquí Así que de momento no me voy a preocupar Casi que sí podríamos intentar plantear una comisaría Que tuviera... pues pocos... Pocos coches disponibles, que tengan cinco para que toda esta zona esté... Este más o menos abarcada Y todo lo que... Por ejemplo, si aquí no hay ningún problema con la policía Pues bien podían pasar a la otra zona de la ciudad Y estar completamente ocupados También lo más lógico es que en esta parte, aparte de una comisaría Haya una central de bomberos Porque si se origina algún tipo de incendio en la planta petrolífera Se puede liar, pero bastante gorda Así que yo creo que también podríamos plantear una central de bomberos También pequeñita Yo que sé que tenga... Este tiene ocho, este tiene seis Y este tiene doce Este tiene tres Pues yo creo que este está bastante bien también Lo podemos aquí poner pegado a la comisaría Por esta parte de aquí Y yo creo que esta zona ya tiene servicios Lo único que faltaría sería A lo mejor poner... Pues una línea o otro bus Para que la gente pudiera venir aquí a trabajar Pero bueno, de momento que vayan cogiendo su coche Y se vayan apañando No se me olvida el tema del ferrocarril, ¿vale? Que, como os dije, lo que iré a plantear en esta zona de aquí Pero yo creo que lo primero Es empezar a plantear la zona de industria O sea, la zona forestal, ¿vale? Vamos a intentar plantear aquí una... Yo creo que aquí nos va a impedir ahora mismo poner un tramo más O sea, si rompo este tramo Yo creo que aquí ya no vamos a poder construir Yo creo O sea, aquí sí que me deja construir Pues me la voy a jugar Vale, sí que me deja Vale, perfecto Pues nada, aquí Vamos a unir esto de aquí Con Roudanarki Y vamos a intentar plantear una rotonda en esta parte Tampoco la vamos a hacer muy grande Vamos a hacerla, por ejemplo, de 6 unidades, ¿vale? Que yo creo que tiene un tamaño justo y perfecto Para... No sé por qué se me ha puesto 5 metros más abajo De momento no he tocado absolutamente nada, ¿eh? Ya os lo digo Vamos a pulsar la tecla de inicio Para volver a ras de tierra, ¿vale? Y hacemos 6 unidades por aquí 6 por aquí Y completamos la rotonda, ¿vale? Aquí lo tenemos más o menos seteado De aquí vamos a plantear una entrada hacia esta parte Perdonad Vamos a plantear las... Las uniones interiores de la rotonda Que si no se nos va a romper completamente en mil pedazos Y esta parte por aquí Vale, perfecto Y ahora aquí, pues, por ejemplo Sí que podríamos hacer una gran avenida por esta parte Sí que podemos plantear, por ejemplo, una... Eh... Una avenida grande industrial Por esta parte de aquí Por ejemplo... También lo planteamos a ras del suelo Y que venga, por ejemplo, hasta esta parte de aquí Sí que me gustaría que fuera... Eh... En plan masivo, ¿eh? O sea... Algo súper, súper grande Vale... Y que de... Eh... Y que tanto podamos exportar materiales forestales Como... Como que también podamos... Podamos suministrar a toda nuestra industria de estos productos ¿Vale? He hecho una... Una paralela a la vía del tren Porque seguramente aquí planteemos una estación también de carga De ferrocarril ¿Vale? Y entonces esta parte vamos a intentar prolongarla Ahora mismo por esta parte de aquí Y ahí vamos a plantear una curva Para unirlo perfectamente a esta avenida Vale, perfecto Vamos a borrar esta primera conexión Vamos a tirar De una forma recta hasta aquí Y directamente aquí conectamos Por aquí Y conectamos también por aquí Fenomenal Ahora aquí Eh... Ponemos toda esta avenida Con dos carriles para cada sentido ¿Vale? Ay, nos hemos cargado esa roca Tampoco me gustaría Haberme la cargada Pero bueno, da igual No pasa nada Y... Y ahora aquí directamente Pues esto lo ponemos con dos carriles Pues bien podemos ponerlo por ejemplo Esto con dos carriles de autopista Se me ocurre Este que yo creo que es para... Con el mismo sentido ¿Vale? Fenomenal Para que aquí Los coches vayan Un poquito más rápidos Y aquí ponemos De carril de incorporación Y de salida Esto Lo ceñimos un poquito más ahí Fenomenal Estas uniones interiores Ya las quitamos Y aquí exactamente igual Esta de aquí La podemos borrar también Y en esta parte Hacemos tanto la entrada Como la salida Vamos a intentar hacerlo Un poquito más Así conformita Hacia adentro Fenomenal Y aquí ya tenemos Seteado nuestra entrada A la zona industrial Forestal Y por ejemplo Pues por aquí podemos hacer También podemos continuar Esta avenida Un poquito más Hasta el interior Y de momento Vamos a ir ampliando Con toda esta parte de aquí ¿Vale? Vamos a hacer Un gran Vamos a ver Como lo podemos hacer Con caminos de tierra internos Y por ejemplo Con asfalto por fuera Vamos a intentar hacer Por ejemplo Mira vamos a hacer una cosa Lo que son dentro De los cultivos Y tal Vamos a hacer Un Un seteo así De dos carriles Por cada sentido Esto por una Por aquí Una entrada Y por aquí Otra entrada Vale Fenomenal Y entonces por aquí Vamos a ir haciendo Pequeños escalones ¿Vale? Vamos a unir Este de aquí Con este Un ángulo de 180 grados Con un camino de tierra Este es de tierra No Hemos hecho faltado Vale Vamos a hacerlo De tierra Que yo creo que es Mucho más creíble Aunque es una zona forestal No es una zona forestal Al uso Porque las zonas forestales No están también Pues metidas En mitad de 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 montañas Entre un gran bosque Y tal Y este simplemente Es una zona forestal Hecha de manera artificial ¿Vale? Esa es mi intención Entonces por aquí Vamos a intentar ver Cuanto nos cubre Primero vamos a marcar El distrito Que eso para empezar Vamos a marcar El distrito industrial Esta parte de aquí Todo esto Hasta el ferrocarril Que viene por aquí abajo Con lo cual Todo esto Lo vamos a pintar ¿Vale? Fenomenal Vamos a poner un pincel Un poquito más gordo ¿Vale? Todo esto por aquí Y todo esto por aquí ¿Vale? Cubrimos todo ¿Vale? Y ahora esto Lo hacemos De industria Forestal Vamos a hacer lo mismo Que en las otras áreas industriales ¿Vale? Vamos a pintar también Un distrito por encima Un distrito normal Que abarque más o menos lo mismo Y aquí vamos a poner También que tiene el seteo De zona industrial forestal Por si ponemos algún tipo De industria normal y corriente Al uso Alguna zona que nos salga Del tipo industrial ¿Vale? Fenomenal Fomenta el reciclaje Todo lo que tenemos puesto Lo de los comercios Da un poco igual Que esté activado o no ¿Vale? Entonces ahora Nos vamos a la zona industrial Y ponemos nuestro edificio Principal Que esté aquí A la entrada Fenomenal Ya tenemos al serradero Plantaciones de árboles pequeñas Patio de troncos pequeño ¿Vale? Entonces vamos a intentar Poner en lo que es La zona Más al norte En esta parte de aquí Vamos a poner Plantación de árboles ¿Vale? Todo esto Por aquí lleno Lleno Luego al principio Os dará la impresión De que De que todo esto Está un poquito Pues eso Dejado un poquito De la mano de Dios ¿Vale? Esto lo vamos a intentar quitar Y vamos a poner aquí Otra plantación En la parte de arriba Para intentar cerrar De una manera Un poquito más lógica ¿Vale? Todo esto Vale Que llega hasta aquí Y de aquí Hasta la zona Inferior Vamos a unir Con una carretera Hasta aquí Fenomenal Todo esto Son plantaciones Ahora Nos falta luz y agua Eso no os preocupéis Que ahora vendrá ¿Vale? Y por ejemplo Los almacenes Vamos a intentar ver Cuanto ocupa por aquí Por ejemplo Otro camino Que llega hasta ahí Pues por ejemplo Otro camino Que llegue por aquí Vamos a intentar poner Más plantaciones ¿Vale? Tenemos que subir Dos unidades más Entonces esto Llega hasta aquí De aquí Subimos dos Y cerramos Por esta parte De aquí Arriba Esto lo quitamos Lo quitamos del todo Fenomenal Y aquí vamos a poner Bien pegadito Vamos a poner Más plantaciones De árboles No Este se nos ha ido Vamos a intentar Moverlo De sitio Vale Fenomenal Vamos a seguir poniendo Plantaciones Por esta parte de aquí Llenamos todo esto De plantaciones De árboles Fenomenal Y entonces Esta parte del norte De la parte de arriba Vamos a intentar Llenarla todo De árboles Y algún almacén Que los almacenes Pueden tener Por ejemplo Vamos a intentar Distribuir un poquito El tráfico ¿Vale? Para que no se nos amontonen Aquí Entonces vamos a intentar Hacer como una pequeña Otra pequeña Calle Por esta parte de aquí Vamos a intentar Ceñir Lo que son los almacenes Aquí Solo por uno Solo por una unidad Nos lo ha cogido Así que vamos a intentar Hacerlo Yo creo que era por aquí A ver Vamos a ver si a la cuadra Vale Ahora Cabe del todo bien Bueno Lo podemos ceñir Un poquito más abajo Pero así Me vale Fenomenal Pues vamos a ir poniendo Ahí algún almacén más Incluso podemos Irlos alternando También con Con más Con más plantaciones De árboles Este por aquí Y por ejemplo Este lo podemos ceñir Un poquito más Ahí al borde Perfecto Ahí vemos que queda Perfectamente la valla Ceñida A lo que es el camino Fenomenal Pues vamos a poner Un par de ellos Un par de De almacenes Vale Este lo vamos a dejar A la misma altura Por ahí Fenomenal Y ahora Vamos a intentar Poner un aserradero El aserradero Yo creo que no pasaría Nada porque estuviera Orientado más o menos A A A la misma calle Vale Vamos a poner un par De ellos más Y si luego los tenemos Que ir descolocando O cambiando de sitio Para que tenga Todo un poquito más De Pues eso Para que no sea muy Uniforme todo No hay problema Esto lo vamos a llevar Directamente desde aquí A la rotonda Y aquí lo vamos a ir conectando Y directamente Esta recta Lo vamos a conectar Desde aquí Que haga snap Tengo los snaps activados Si Pues vamos a intentar Conectarlo Es que no me hace snap Completamente Vale Vamos a conectar aquí Directamente Y aquí Direct Nos vamos de una manera Un poquito recta Fenomenal Esto nos Lo unimos de ahí Hasta ahí Voy a dar esa parte De arriba Y Esto Ya tenemos Todo el mundo Con agua Ahora vamos a intentar Hacer un salto Con un cable de luz Vamos a hacerlo De una manera Muy sencilla Con nuestros Poster normales Y corrientes Que sabemos Que tenemos Un área De Eléctrica O bien Podemos ir por aquí Por ejemplo Vamos a desactivar Los snaps Para que no nos Incordien mucho Y vamos a irlo Conectando aquí Ya sabéis que a mi Me gusta ceñirlo Lo que es la carretera Porque Si que es cierto Que lo más Real es Que vaya saltando Pues por donde vaya La carretera Vale Aquí Que venga por aquí Y directamente Pues Que vaya aquí Ceñido A lo que es La autopista No me importa Cuando nos vamos De viaje O vamos por carreteras Pues eso Que Interurbanas Muchas veces Tienen Los cables Van siguiendo A lo que es La carretera Y yo creo que Arras de De Tierra Es lo que más Lo que más Realismo da ¿No? Yo creo Así que bueno Vamos a intentar Cerrar este camino Por esta parte de aquí Vamos a activar los snaps Para que Lo hagan a un ángulo De 90 grados Fenomenal Y ya tenemos Todo esto aquí seteado Vamos a ver Tenemos todo a jazz Podemos ir cambiando Para que tenga esto Un poquito más de Variedad Coníferas Por ejemplo Esto de aquí También que sean Coníferas Esto de aquí Que sean coníferas También Fenomenal Vamos a ir haciendo Grupos de 4 Esto que sean Alisos Alisos Todo al final Produce madera O sea que tampoco Si es para darle Un poquito más de Solo tenemos Esos 3 Esos 3 tipos Vale Pues esto lo vamos a poner Coníferas Esto coníferas Esto coníferas Y esto coníferas Y ya lo siguiente Que pongamos por aquí abajo O por aquí arriba Que podemos hacer Otra Corrección más Pues bien puede ser Otra vez alisos Vale Perfecto Pues esto de momento Vamos a ir dejando Que vaya funcionando Y de momento Ya tenemos planteada Nuestra nueva Zona De De Forestal Vamos a intentar Plantear ya Por dejarla seteada Vamos a intentar Dejar Puesta ya Lo que es La estación De La estación De carga Vale Entonces vamos a Tirar Esta calle Por aquí Y vamos a intentar Hacer como Una línea De retorno Vale Para hacer como Una carretera Por la que puedan Entrar los camiones Y luego salir Directamente Sin que se aglumeren O lo podemos hacer Directamente Con una rotonda Bueno Ahora Vemos como Lo planteamos Vamos a ver La estación De carga Cuando ocupa Más o menos Pues lo podemos Dejar por ahí Más o menos Vale Vamos a intentar Componer una conexión Por ejemplo Hacia esta parte De aquí Vamos a coger La estación De carga Y la dejamos Planteada Justo aquí Fenomenal Vale Entonces Ahora Por esta parte De aquí Vamos a intentar Hacer lo que es Una conexión Vamos a romper Esta carretera Y vamos a hacer Una carretera De doble sentido Por ejemplo Que venga por aquí De una manera recta Y vamos a hacer Por ejemplo Esto cuántos son Son 8 unidades Vamos a hacer Una pequeña curvita Que sea de 4 Fenomenal Que venga hasta aquí 4 unidades Y de 4 a 4 Y esta parte Vamos a hacerla También de carretera De dos carriles Por cada sentido Lo orientamos Para allá Y que salgan Para afuera Yo creo que así Es como Mejor se puede Gestionar El tráfico Y luego Esta parte de aquí Si que podemos hacer Como una especie De derivación Vamos a ver Que tal Si nos deja El juego Vale Por ejemplo Esta parte de aquí Y aquí Vamos a intentar Darle una Pequeña curva Fenomenal Me gusta Esto está un poquito Aquí Un poco Raro Seteado Por el tema De las alturas Incluso a lo mejor Este puntito Podría venir Un poquito más arriba Vamos a ver Que tal Que venga por aquí Y vaya bajando Un poquito Más De manera Progresiva Vale Vale Pues yo creo Que por ahí Podría estar bien Y ahora Que nos falta esto Pues también Un punto de luz Y agua Que el punto de luz Puede saltar Por ejemplo De esta parte de aquí Pueden ir desde esta parte Hasta aquí Y que baje hasta aquí Por ejemplo Y ahí ya no nos pilla Ningún tipo de poste En medio Ni nada Bueno Si se queda uno Ahí al aire Pero Como nos pilla La carretera Tampoco va a ser Muy fácil Pillarlo En lo que es El snap Que está ahí debajo Así que lo vamos a dejar Porque tampoco Es una cosa Que cante mucho Bueno pues Y lo único Conectar este punto Para darle un poquito Más de credibilidad Vale Me parece bien Y ya solo nos queda Aquí conectar el agua Que solo tenemos Que bajar hasta aquí La tubería Y ampliarla Hasta esa parte de ahí Y ya tenemos agua Bueno pues tenemos Planteado ya Lo que es la línea De tren Solo nos falta conectar Lo que es la línea O sea Lo que es el El Aquí tenemos Un Desnivel Bastante pronunciado Y la verdad Que no me gusta mucho Pero Vamos a intentar hacer Como una pendiente Progresiva Vamos a activar Straight slope Para que intente Ajustarlo lo máximo posible Y esto lo unimos Ahí Se me ha ido un poquito El este Pero tampoco es una cosa Que me preocupe mucho En exceso Y eso lo podemos Ahí Más o menos Apañar de esa manera Vale Aquí tenemos una unión Un poquito ya más creíble Este salto Si que no es nada creíble Vamos a bajar este punto Un poquito más a ras De De Vía Vale Perfecto Y esta pendiente Pues mira Vamos a intentar Seleccionar lo que son Los puntos Vale Vamos a intentar Coger esto Esto Este de aquí Y este de aquí Vamos a decir Que Por favor Me irá líneas De este punto Hasta aquí De una manera Más progresiva Pues no No me ha hecho Ni puto caso Básicamente Vale Esta Esta Vamos a intentar Actualizarlo A lo que es Arras de suelo Vale Y vamos a intentar Hacerlo a mano Porque No me ha hecho Mucho caso La verdad Esto por aquí Esto por aquí Y eso por ahí Tampoco es una pendiente Muy grande Y seguramente Los que vengan Con la inercia Ya les ayudará A A meterse por ahí Y ahora Esto lo vamos a hacer Hasta la tecla inicio Hasta el suelo Con state slope Vale Fenomenal Eso si que es una Pendiente progresiva Y aquí nos vamos a unir Directamente a las vías Del tren Pues yo creo De una manera También muy suave Vamos a intentar Bajar este punto Un poquito más Vale Fenomenal Este un poquito más Y ahí Hasta la Hasta la estación De tren Vale Fenomenal Pues yo creo que ya Esto está Más o menos terminado Ya vemos que Bueno Esto va a faltar Un poquito más de tiempo Para que vengan Lo que son los recursos Podemos intentar A lo mejor Es por el hecho De que no haya árboles Cercanos Es posible que sea por eso Vamos a intentar Pintarlos a mano Y esto si que es Un recurso que No se gastaría Con el tiempo Porque los árboles No desaparecen Básicamente A no ser que los tales tú Claro Así que Bueno Vamos a intentar Pintar con un pincel gordo Vamos a poner Árboles Estos son bastante Pequeñitos Habíamos quedado De estos que son Un poquito más grandes Estos de aquí Por ejemplo Vamos a poner El grosor del pincel Bastante alto Y con una intensidad De 1 Vamos a bajarlo A 05 06 Y por aquí Vamos a intentar Pintar Eh ¿Veis como ya Desaparecen Lo que son los símbolos? Claro Porque No había recursos Porque básicamente Era una esplanada Que Pues que no tenía Ningún tipo De recursos forestal Vale Entonces vamos a Pintarlo bien De árboles Para que Toda esta gente Pueda seguir trabajando Incluso las zonas Que no están Ahora mismo Con ningún tipo De industria Ni nada Pues todo plagado De arbolitos Y luego cuando Vayamos construyendo Cosas Si que Eh Pues eso Podremos poner Eh Cambiar un poquito El seteo ¿Vale? Fenomenal Vale Pues por esa parte Ya que vaya funcionando Al ritmo que vaya Haciéndolo Y ya está Vamos a ver Que tal van Los recursos Del petróleo Por aquí ya está Todo Completamente desierto Vamos a intentar Poner algún edificio Más de los que Nos han puesto Anteriormente ¿Vale? Esto lo volvemos Otra vez a pintar Todo esto ¿Vale? Fenomenal Y vamos a intentar Poner algún pozo Un poquito más grande ¿Vale? De los que nos han puesto Vamos a ver Eh Zona petrolífera Ya tenemos Ya tenemos La bomba petrolífera Grande Vamos a intentar Quitar el layout Este para que Lo podáis ver Perfectamente Como lo ponemos Los extractores Grandes Esto por aquí Esto por aquí ¿Vale? Y vamos a intentar Ahora también Eh Poner un poquito De industria Petrolífera Normal y corriente Dibujando Con Con la Zona industrial Un poquito Más a mano ¿Vale? Toda esta parte De aquí Para que tenga Un poquito más De cuerpo ¿Vale? Todo esto ¿Qué más nos habían puesto? Eh La zona petrolífera El pirórisis de lodo Si que la tenemos puesta Debería poner Eh Decirnos más o menos Que es cada cosa Porque así A simple vista Tampoco es muy Tampoco se ve A A Simple ojo Que O sea Desde lejos No se distingue bien Cuales son cada una De las construcciones Y si que es cierto Que a veces No te das cuenta De que los tienes ya puesto Pero bueno A ver Con esas limitaciones Tendremos que seguir lidiando Como podamos Y Y Tampoco es mayor problema Esto por aquí Bien de agua Para todos los pozos Petrolíferos Fenomenal Y Aquí A estos Les Vemos que Les faltan Les falta luz Les falta luz ¿Por qué? Porque ya nuestra producción De esta planta Se queda Bastante corta Así que Podríamos poner Por ejemplo Una central geotérmica Podría tener sentido Podría tener bastante sentido De hecho Podríamos colocarla Por ejemplo En esta parte De aquí ¿Vale? Y que más o menos Se integre El pedrolo ese Que no Daña Lo que es El edificio Bueno Pues podría estar ahí Bien puesta Y así esta gente Ya no se quejará De electricidad Pues en un En un tiempo Bastante largo Ya Ya os dije Que esto Genera un poquito De problema Porque realmente Ya no vamos a saber Cuánto tiempo No Cuánta electricidad Tenemos realmente En la ciudad Porque no están conectados Los dos Pero bueno Nos podremos Apañar un poquito De tiempo Me habéis puesto En comentarios Por cierto Que podíamos poner Algún tipo de dique En el mar Para intentar evitar Lo de las olas Que se generan Al principio Tienes razón Si que es cierto Que podíamos poner aquí Algún tipo de dique Para cerrar Porque todos los puertos Marítimos Tienen ese dique Sobre todo Por si viene algún tipo De tsunami O algún tipo De catástrofe Natural Para intentar impedir Que O simplemente Que hay una tormenta Y un oleaje Super grande Para que las olas No destruyan Lo que es el Lo que son Los muelles de hormigón ¿Vale? Eso tengo que mirarlo Para intentar poner Algún tipo de prop Por aquí fuera Y poner el muelle Pero Si que te digo Que el tema De las olas Vale Ahora hemos subido Otra vez De nivel A nivel 4 Vale Fenomenal Pues ahora le echamos Otro pistazo Ya tenemos La refinería de petróleo Que es una fábrica Tremendamente grande Que a lo mejor La podemos poner Al lado de Iba a decir De los productos alimenticios La verdad que no pega mucho Pero bueno Plantas refinadas De aceites residuales Edificio de mantenimiento Petrolífero Y depósito grande Crudo Vale Pues ahora le echamos Un vistazo Lo que estaba comentando Que las olas Que se generan aquí Al principio Del capítulo Tiene una sencilla razón Y es que estuve Modificando las alturas Con el Mubit De todo el muelle Y eso lo hice Fuera de cámara Este muelle Estaba más o menos Como al doble de altura Vale Entonces cogí todo el muelle Y lo bajé a una altura Que fuera más o menos Razonable Aunque Aún así Los muelles Siguen estando súper altos Porque veis que los pesqueros Están Como a Yo que sé A 10-15 metros De lo que es el muelle Pero que estuviera Mucho más plano Y sobre todo Esta parte del muelle Para que La gente Pudiera más o menos Estar a una distancia Prudencial De lo que es el agua Entonces yo creo Que lo que es la partida Se ha quedado bugueada Y cada vez que Cargo la partida Esas olas Están generadas Y paradas en pausa O sea Quiero decir Que es algo que Yo creo que Ni siquiera poniendo Diques Puedo hacerlo De hecho A ver yo De hecho Si no aparecería Solo en una partida Y en las siguientes No aparecería Pero bueno En fin Lo iré viendo Más adelante El tema del dique A ver si podemos poner O cerrar De alguna manera Este puerto Porque si que es cierto Que es algo que Estéticamente Es necesario Así que bueno Vamos a ir Echando vistazo A más cosas Que tenemos por aquí Disponibles Sobre todo A lo mejor Podemos poner El edificio De mantenimiento De Petrolífero Que este será Bastante Importante Ponerlo por ejemplo Aquí en la zona De los barracones No me parece Mala idea Como están los barracones Eficacia laboral Al 100% Y están Casi a 50 Están como al 60% Ocupados 27-40 Bueno Todavía tenemos espacio Para trabajadores O sea que fenomenal En ese sentido Más cosas Tenemos Epirosis de lodo La planta petroquímica Aceites residuales Esta no la tenemos Puesta Y esta la podemos Poner también Por esta parte De aquí Al lado De los almacenes Vale Pues podemos Poner un par De ellas Vale Fenomenal Tenemos Más depósitos Más grandes Que bien Podríamos poner También otra rama Por aquí Lo que pasa Que aquí Ya nos generan Un tráfico Bastante Bastante chulo Por toda esta parte Vamos a tener Que pintar Otra vez Madre mía Tengo que buscar El mod En cuanto termine De grabar El episodio Voy a tener Que mirarlo Porque la verdad Que es un coñazo Estar mirando Todo el rato A ver cuando se gaste Y cuando no Los recursos Vamos a intentar Hacer otra calle Aquí de asfalto Para intentar Colocar algún edificio Más De estos petrolíferos Vale Incluso lo podemos Alargar un poquito Más Hasta la costa Y podemos conectar A esta parte De aquí Fenomenal Aquí Crea una Andonada Bastante alta Así que vamos A intentar Subir este punto Un poquito Y esto Un poquito más Para que la diferencia Del terreno No sea tan 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 Eh Tan exagerada Aunque queremos Un pequeño barranco Pero vamos Aquí ya la gente Os digo Que no va a venir A bañarse Ni de coña O sea que Por ese sentido No me No es un problema Así que aquí Vamos a poner Un par de depósitos Más Vale Y de momento Tenemos Vale Tenemos ya En las fábricas En lo que son las fábricas Aquí sí que vamos A tener ya La refinería De petróleo Que esta es Una bestialidad De grande Esta fábrica No se puede construir El agua Es que aquí No nos va a caber No se que lo pongamos En esta parte De aquí Tampoco te creas Tú que Bueno Vamos a ver Yo creo que ponerla En esta parte No Pero si lo ponemos Aquí apartada Por ejemplo Vamos a intentar Plantearla Vamos a sacar De aquí Una Avenida De cuatro De dos carriles Por cada sentido Vamos a hacer aquí Una recta Fenomenal Vale Vamos a plantearla Por aquí Y vamos a ver Cuanto nos ocupa Bueno Tampoco nos ocupa Mucho Así que Tampoco es una cosa Me preocupe Yo creo que por ahí Puede caer La carretera Que viene desde aquí Que esta es Una carretera Normal industrial Vale Vamos a tirar Hasta aquí abajo Fenomenal Vamos a intentar Ceñir esto Con el Mubit Ahí Más bien pegadito Perfecto Y aquí ya tenemos Nuestra refinería De petróleo Vale Que por aquí También podíamos poner Algún tipo de depósito También Para intentar Dar servicio A otra Esta gente Vamos a intentar Meter Una carretera Por esta parte Y que se conecte Aquí atrás Y aquí por ejemplo Podemos poner Hacia esta parte media Vamos a ver Cuanto nos ocupa Zona petrolífera Vamos a poner Algún tipo de reserva De crudo Estos son Pequeño Y grande Vamos a ponerlo Mira Este nos cuadra Perfectamente aquí Fenomenal Vamos a poner Un par de ellos Para dar un poquito Más de densidad Y aquí podemos poner También algún tipo De por ejemplo Industria Algún tipo De pirólisis De lodo Esto es La Planta Petroquímica Refinado Aceites Residuales Bueno No lo podemos poner Porque no está Dentro de la zona En sí Vale De De la industria Lo vamos a dejar Así planteado En momento Vale Vamos a quitar Eso sí Las carreteras Que nos sobran Esta parte por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y vamos a conectar Y sobre todo Vamos a dar agua A toda esta gente Vamos a crear Una tubería Un poquito más larga De lo normal Y por aquí Nos venimos Por debajo De la carretera Fenomenal Y que se una ahí Y desde aquí Llega hasta aquí Y hasta aquí Estupendo Vamos a intentar Unir con un poste De luz Muy sencillito Esta parte Con esta parte Para que Se Para que Se suministre De electricidad De la mejor manera Y Ostras Nos faltan Muchos trabajadores Aquí Y en la industria Normal también Volvemos otra vez Al mismo problema Y es que Se ha ido un montón De gente A trabajar A lo que son Las industrias Especializadas Y deberíamos Zonear Bastante más Bueno ¿Cómo estamos Del siguiente hito? Estamos A 42.000 Estamos A mil putas Leguas Básicamente Para desbloquear Otra casilla Disponible Es que no podemos Zonear más Por esta parte Y es un poco Putada Pues podemos Por ejemplo Completar Con más Edificios residenciales Por esta parte Se me ocurre Por ejemplo Podemos hacer Vamos a intentar Zonear un poquito más Y a esta zona De aquí La vamos a marcar También como zona Adiós a la escuela ¿Vale? Para que no tengan Ningún tipo de De problema Sé que También tengo que poner Aquí La universidad La pequeña universidad Pero yo creo Recordar que Con este instituto De artes creativas Se llegan a A suplir Un poquito De las vacantes Estudiantiles No me hagáis Mucho caso Pero yo creo Que es así Bueno Vamos a intentar Poner como límite Para la zona O sea Para la zona Industrial Esta parte De aquí Esto lo hago Para crecer En población En esta parte Porque no Tengo opción A crecer más Por aquí Hasta que no Llegamos al siguiente Hito No quiero tirar Del mod De desbloquear Casillas ¿Vale? Porque es una cosa Que me parece Bastante cheto Y yo creo Que podríamos Ir tirando Con Con el normal Pero O sea Con el progreso Normal del juego Pero bueno Lo iremos viendo Si en algún momento Tenemos que tirar Lo voy a hacer No voy a Dudar de ello Y yo creo Que como límite Podríamos Llegar a esta parte De aquí ¿Vale? Y de aquí Por ejemplo Si que podríamos hacer Integrar Esa parte Como podamos Bueno Vamos a intentar Hacer Lo que son Pues unas manzanitas Ahí de O Unas parcelas De De zoneo Lo más Normales Posibles O sea Quiero decir Que con residencia No sé si poner Baja o alta residencia Porque bueno Esta rotonda Se va a saturar Se va a saturar Pero muchísimo Ya os lo digo No tanto A lo mejor Se van a salir Por esta parte De aquí Bueno Ya lo veremos En el día de mañana Pero vamos Esto El tráfico Ahora mismo Lo tenemos En un 82% Cosa que Que me sorprende Bastante Para bien Pero Bueno Vamos a intentar Hacer Una curva Que más o menos Siga Lo que es La El curso De la autopista Vale Que más o menos Ahí lo podemos tener Fenomenal Y aquí vamos a unir Pues sencillamente Con una recta Así De manera recta Perfecto Y por aquí Por ejemplo Pues bien Podríamos partirlo Vamos a ver Vamos a intentar Hacerle de aquí Por ejemplo De aquí Vamos a intentar Hacer una salida Y de aquí Vamos a intentar Hacer una entrada Que caiga Más o menos En el mismo punto Que había antes Fenomenal Esta parte Nos la vamos a reservar Con Comercios Para toda esta gente Vale Y luego Por esta parte De aquí Pues vamos a ir Separando Pues con Con manzanas Más o menos De De lo más normal Del mundo O sea Quiero decir Que vamos a hacer Un seteo Completamente recto Sin mirar Mira Y encima Nos cuadra Perfectamente Vamos a quitar Lo que es la curva Esta de aquí Fenomenal Que llega hasta aquí Y esta hasta aquí Esta No me gusta Como ha partido Vamos a intentar Hacerlo de una manera Así Mucho más continuada Fenomenal Para que no parta Ninguna zona Y ahí vamos a meter Pues A bastante más gente No sé si Meter alta densidad O baja densidad Yo creo que La alta densidad Va a meter Una densidad De 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 Tráfico Brutal Y yo creo que Vamos a Reservarla Todo esto Para Baja densidad Yo creo que va a ser Lo mejor Vale Todo esto por aquí Fenomenal Vale Y ahí Yo creo que Todo esto va a suplir Lo que es la demanda De residencia Que la tenemos Por las nubes Precisamente la tenemos Por las nubes Porque faltan Un montón De trabajadores Aquí Y si que es cierto Estamos ganando Bastante menos dinero Y hay un montón De explotaciones Que las han abandonado Y eso No me gusta nada Y sobre todo No hay demanda Industrial Que es por esa razón Vale Así que bueno Vamos a intentar Darle agua A toda esta gente Para que no se nos quejen Por supuesto Vamos a tirar De aquí Una tubería Desde la carretera Vale Hasta esta parte Fenomenal Esto está aquí Vamos a intentar Conectar esto A aquí Fenomenal Y me acaba De saltar la alarma De que ya hemos pasado El límite De los 40 minutos Así que vamos a dejar Seteado todo esto Para que toda esta gente No se nos queje Vale Y nos vamos a ir despidiendo Sin problema Hemos hecho bastantes cosas En este capítulo Hemos completado Bastante más La zona petrolífera Hemos creado La zona forestal Este zoneo De zona residencial Que era Más que necesario Sobre todo Por las necesidades De la industria Normal y corriente Ah por cierto Por cierto Por cierto Yo lo siento Pero a toda esta gente También tenemos que hacerles Un poquito Eh Vamos a crear aquí Un distrito Nuevo Toda esta parte de aquí Vale Y en este Leyes Le vamos a dar a Fomentar la educación No Adiós a la escuela Lo siento Pero vosotros Vais a ser analfabetos Porque necesitamos gente Para la industria Normal y corriente Vale De momento Está así puesto Vamos a cambiar Las carreteras Eso sí Porque ya O sea que Es que tenemos El tema de carreteras Con la cantidad De dinero que tenemos Es bastante Vamos a dejarlo En En que no podemos Básicamente Que no No podemos Ni debemos Por aquí Vamos a seguir manteniendo Yo creo que el seteo De los carreteras Con carril bici Vale Porque sí que Está puesto en toda la ciudad El fomento de la bicicleta Y es una cosa que Siendo una ciudad verde Yo creo que es Algo bastante necesario Incluso Podríamos poner Lo del tema De los coches eléctricos Lo voy a dar una vuelta Y lo vamos a poner En los siguientes episodios Porque es algo Que sí que me gustaría Que la ciudad También lo tuviera en cuenta El hecho de Ir retirando el parque móvil De Pues eso De gasolina Irlo poniendo De Pues de De vehículos eléctricos Lo que pasa es que Teniendo una industria Tan grande Como tenemos De petróleo Tampoco tiene mucho sentido Pero bueno También podemos Hacerlo de otra manera O sea Quiero decir Que los petróleos Los podemos utilizar Pues para plásticos Y para nuestra propia industria Y no para Refinado De Pues de gasolina Y todos estos Aceites Para motor Y todo esto Que utiliza La La industria Del Motor Básicamente Bueno chicos Pues nada Espero que os haya gustado Este capítulo Hemos hecho bastantes cosas Sobre todo La zona forestal Ya la hemos dejado En funcionamiento No tiene mucho tráfico La verdad Por lo que vemos Y no sé si es que Hoy nos piden más recursos O es que Tenemos todavía Muy poco nivel Lo tenemos ahora mismo En el nivel Número 1 Y estamos a puntito De llegar al nivel Número 2 Para poner más Más Edificios En esta parte En esta parte Forestal Pero bueno Así que Sobre todo Intentar ir Creciendo Para Para coger ya Una parcela más Y poder Ampliando más Ir ampliando más Nuestro Nuestro zoneo Y nuestra Y nuestra ciudad Más por esta parte De aquí ¿Vale? En este nuevo asentamiento Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Me despido desde aquí Espero que os haya gustado Y sobre todo En el siguiente capítulo Si os gusta Pues Mira que me estoy liando Que si os ha gustado Este capítulo Veáis el siguiente Y ya está Que ya no sé Ni cómo decirlo Que doy más vueltas Que una peonza Así que chicos Un saludo Hasta luego